Nuestro invitado de honor, Rasputin. Busco a alguien que me ayude a conseguir audiencia con el zar. Quizá usted me podría ayudar. Solo tomo decisiones cuando tengo el estómago lleno o los huevos vacíos. Bueno, pues menos mal que van a servir la cena. Algo pequeño puede convertirse en un gran problema. Somos la primera agencia de inteligencia independiente del mundo. Mientras los gobiernos esperan órdenes, nuestra gente entra en acción. Bienvenido al club. Necesitas un traje. ¡Qué ingenioso! ¡Hora de bailar! ¡Deja de hacer el imbácil! ¡A la mierda, la caballerosidad! ¡Voy a disfrutar matándolo! ¡A la mierda, la caballerosidad! ¡A la mierda, la caballerosidad! ¡Voy a disfrutar matándolo! Ya veremos. Ya veremos. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Continuamos ¡Suscríbete al canal!